Música 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 Un saludo para los chiquitetes Un saludo para los platanitos Los chiquitetes, los platanitos también presentes Y los aguantes sonidos mercurios ¡Cuidado, cuidado! ¡Ábrase! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mesanitos! ¡Saludos para los latinues! ¡Apagados hemos! ¡A los latinues! ¡Gracias también para los clientes! ¡Ahora! 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 Carnaval 2016, presente. ¡Avención a la hora de las galletas! ¡Ahora! 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 ¡Los niños! ¡Ademán chiquititos, por favor! ¡Apárenme a los niños! ¡Apárenme a los niños, chiquititos! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apárenme a los niños! ¡Apárenme a los niños! ¡Apárenme a los niños! ¡No vあの hingane! ¡Apárenme a los niños! ¡Apárenme ascolirlo! ¡Apárenme a los niños! ¡Qué ¡Gracias! ¡Gracias, Janela! ¡Gracias! ¡kengerrito a Volón! Cuidados con los niños, cuidado con los niños ¡KRES-ERITÕG-ERENFA! ¡Gracias! ¡Gracias!